Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto, qué horror, surgió una esperanza, pero no, ya no hay amor, lo hizo el miedo, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que más. Tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tendré amor en la eternidad, pero allá tan como aquí, en la boca llevas ya. Sabor, sabor a mí. Grita, como el beso rocobre, como el llanto llorado, por un hondo placer. Yo que soñaba con correr por la llanura, con una yegua que me diera amor sincero, pero contigo yo no voy ni a la pastura, pues me saliste con los cascos. Muchas gracias. Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda, sientes la silla y no dejas de reparar. Eres tan bronca que cualquier soga revientas, pues te me largas ahora mismo a otro morral. Hoy te pido, Señor, me vuelvas nuevo, porque tengo un amor limpio y cerebro. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. Hoy se dividiré, vuelve a ser como en el cuento aquel, que por más buena que quiera ser, siempre mala será. Tú me heriste con tu desdén, te olvidaste que yo también tengo un corazón. Tú me has hecho tanto llorar, tú me has hecho tanto esperar, con desesperación. ¡Gracias! 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 Gracias.